Desde hoy lunes está en línea la revista New, una propuesta periodística fresca e innovadora de la redacción de Confidencial. Y para hablarnos de lo que ustedes pueden leer en este proyecto periodístico, me acompañan nuevamente mis colegas Ana Gilmara Vilches y Cintia Membreño. Muchas gracias chicas por estar nuevamente aquí. A ver Cintia, ¿qué encuentran los lectores hoy en New? Mira, hoy pueden encontrar un reportaje especial que hizo Ana Gilmara sobre las cirugías plásticas. Son historias, bueno, de personas que se hicieron estas operaciones pero que salieron mal y otras que salieron bien. No solo es el lado negativo de la cirugía, también de gente que tuvo curiosidad y se quiso hacer algunas modificaciones. Tenemos varios artículos que tienen que ver con Nicaragua, como el descenso del astronauta que vino aquí, el explorador de National Geographic al volcán Masaya. Un artículo sobre personas que se encargan de las redes, de las cuentas en Twitter, de escritores famosos como Cortázar y Jorge Luis Borges. Y también un artículo sobre los nuevos sabores de la Moro Potente, entre otros que también pueden visitar. Moro Potente, la cerveza artesanal. ¿Qué es lo novedoso de esta propuesta periodística? Pues mira, yo creo que uno de los artículos que engloba, por decirlo así, el concepto de New es este de los Twitters, de las cuentas de Twitter de los artistas famosos, o por decirlo así, de los escritores ya fallecidos, mejor dicho. Porque nosotros antes de hacer este artículo comentábamos y decíamos, ok, vamos a preguntarle a la gente qué autores leen ellos o qué cuentas leen ellos a través de Twitter de diferentes escritores. Entonces nos decían, bueno, yo leo Gabo, yo leo a Jorge Luis Borges, yo leo a Cortázar. Y son personajes que nosotros incluimos en esa nota que se hizo. Y logramos contactar a algunos de los administradores de esas cuentas que nos respondieron y nos contaron un poco cuál era como la pasión o la iniciativa o por qué surgió. Y uno de ellos, el administrador de esta cuenta con casi 600 mil seguidores, se tomó el tiempo de respondernos y decirnos que realmente lo hizo porque discutía con un amigo que Borges era como un erudito o solo era para gente como muy estudiada. Y entonces él dijo, no, yo le voy a llevar en 140 caracteres a la gente la literatura de Borges. Entonces yo creo que de eso se trata, que al final nosotros partimos de una inquietud nuestra de, ah, y de ahí, ¿y quién es la gente que maneja estas cuentas? Porque Borges murió antes de que naciera Twitter y a partir de ahí integrar lo que los usuarios, lo que los lectores querían ver en ese trabajo. Entonces se trata un poco de eso, de retratar, de contar, de incluir, también hacerlo de una forma interactiva. Si ustedes se meten en algunas de las notas van a ver varios GIF, van a ver un video en vivo, creo que es el del volcán Masaya, incluso una foto entre 60, panorámica. O sea, estamos tratando de que sea lo más multimedia posible el trabajo de la cirugía plástica. Hay que hacer un reconocimiento a nuestra programadora Auralila, que ella se tomó toda la dedicación para que se viera lo más interactivo posible, colocarle citas, videos, etcétera, y el diseño también de Xochitl, que fue la encargada de esa parte. Fue un fin de semana intenso de trabajo para poder tener en línea hoy en la mañana el sitio, ¿no? Sí. Un trabajo intenso en la relación de confidencial. Nosotros venimos planificando las temáticas que íbamos a poner en los primeros meses. Entonces, es una coordinación de, bueno, hacer una planificación de estos temas, ver con quiénes íbamos a entrevistarnos, llevar al fotógrafo, ver cómo lo íbamos a presentar con nuestra programadora y con nuestra diseñadora, y colgarlo durante el fin de semana, hacer pruebas y ver qué tan funcional era el multimedia. Entonces, lo invitamos a que lo vean para que puedan ver una narrativa diferente de la sala de redacción de confidencial. Y Dios ha ampliado ahí sangre joven, periodística, en este proyecto. ¿Qué puede esperar el lector en los próximos días? Sí, de hecho, yo creo que hemos rejuvenecido, porque si bien es cierto, nosotros no tenemos mucha edad, pero siento que al final aporta diversidad, porque estamos bajo una dirección con una mentalidad que abarca muchos aspectos culturales, intelectuales, pero también tenemos sangre fresca, que nos viene a decir, bueno, yo como lectora les diría a ustedes que esto tal vez está muy largo, o que esto ya está un poco desfasado, y se trata de incluir ideas nuevas, que ya tenemos una lista de aportes que van a hacer dos personas nuevas que están trabajando con nosotros, que aquí mismo están en el estudio, viendo mientras grabamos este programa, y creo que es ese aporte, ¿no?, de esas ideas que surgen dentro de las universidades, que surgen dentro de los grupos de personas con menos de 20 años, o un poco más de 20 años, que son completamente nuevas y que tienen que ver con esta ola de la que nosotros tal vez estamos agarrando la colita, y que estamos intentando sumarnos a ellas. También quiero mencionar que vamos a tener colaboraciones, por ejemplo, dentro de la portada de New, hay un artículo que de hecho fue enviado en inglés por parte de una periodista brasileña que yo conocí en el intercambio en Estados Unidos con el Centro Internacional de Periodistas, y nosotros hicimos la traducción del trabajo porque ella no habla español, solamente habla portugués, y vamos a estar recibiendo artículos de ese tipo que al final aportan una perspectiva global, porque ella no habla de cómo a los periodistas en Brasil le ha tocado cubrir las Olimpiadas, y la amenaza, ella es una periodista que cubre salud y ciencia, y cómo la amenaza del Zika tuvo en vilo a toda la gente, entonces yo creo que es una perspectiva diferente que nosotros desde la sala de redacción estamos intentando darle a New. Es decir, no se trata de una revista de periodismo light ni de farándula, sino que son temas de interés general hechos con el periodismo de profundidad que caracteriza confidencial. Así es, y también no solo tiene que ver con colaboradores que son jóvenes, también tenemos colaboradores un poco mayores, tenemos escritores como Mario Ortecho, gente que ha trabajado en programación y educación como Eduardo Estrada Montenegro, Francisco Bautista Lara que también escribía en Confidencial y quiso colaborar con nosotros, Nicacio Orbina que trabaja en el exterior y nos manda artículos sobre turismo, entonces hay una mezcolanza de intereses, de edades y de ideas en New. Y gente que se está sumando también porque entre los blogueros logramos tener a Luis Enrique, el Salsero y ya hay nuevas propuestas también de gente que está leyendo lo que estamos haciendo y nos están diciendo, bueno mira me gusta lo que ustedes están proponiendo y yo tengo tal vez conocimiento en tecnología, puedo aportar esto, tengo conocimiento en viajes, tenemos ya nuevas personas que se van a integrar a estas secciones y estamos bastante contentos porque eso significa que lo que vieron les gustó y que dijeron, bueno y de ahí, está bonito, yo quiero ser parte de eso. Ha sido buena la reacción en las redes sociales. Sí, sí, sí. O sea, nosotros hicimos una transmisión en vivo a través de Facebook en la que contamos que era, bueno, qué es New y en qué consiste, quiénes son las personas que están detrás de este proyecto y había gente, bueno, que nos estaba viendo desde Roma, de diferentes pueblos de Nicaragua, de Honduras, otros países centroamericanos y nos alegra pues que hayan estado pendientes de nosotros a través de las redes sociales porque creamos una campaña de expectativa que iba con la línea gráfica de New, entonces estamos muy agradecidos que la gente haya querido seguirnos la pista. Ustedes van a contar lo que escuchan los escritores, lo que escuchan gente destacada de la cultura, de la política, de la economía del país, ustedes envían a un periodista, a un bar a contar cómo son los bares de Managua. Sí. ¿Qué pueden esperar sobre todos los lectores jóvenes de New? Bueno, pueden esperar artículos que no van a ver en otros medios o que se cubren, como ya hemos dicho, con bastante timidez. Aquí nosotros somos bien naturales y nos gusta cubrir todo lo que tiene que ver con tecnología, innovación, estilo de vida. Entonces, todo eso está cubierto en diferentes rincones, está cubierto en los negocios, en los sitios de turismo donde puede ir, en los festivales, en los conciertos. O sea, toda actividad que involucre el entretenimiento, nosotros vamos a estar ahí y también brindando un contexto un poco más profundo que lo que brindaría una revista de Farando, la verdad. ¿Qué podemos esperar los próximos días en reportajes que llamen la atención de nuestros lectores? Bueno, podemos esperar diferentes temas como tecnología, crónicas de alguien que se lanzó a hacer algo, todavía no le voy a contar, lo pueden ver mañana. Se lanzó a hacer algo que, si bien es cierto, es un tema bastante discutivo, pero cómo lo cuento en primera persona. Cómo yo que fui e hice esta cosa específica, me encuentro descubriendo algo nuevo. O temas de sexo, vamos a tener temas también de una banda que ha tenido mucho impacto en Nicaragua últimamente. y retratarlos a ellos como músicos y cómo se ha dirigido este movimiento musical también. Y vamos a tener una sección bastante particular que nosotros estamos emocionados, que es la que sale el viernes, que tiene que ver con música, con artistas, con vida, con preguntas incómodas, pero que esperamos que sea de su agrado y que permita que, por ejemplo, vos, Carlos, conozcas a X personajes desde una perspectiva diferente, más humana, ¿no? Más personal, menos en el pedestal y más cerca de nosotros los lectores. Vos escribiste hoy el editorial de presentación de New, en el que le explicas a los lectores de qué trata esta nueva propuesta periodística, qué es lo que van a encontrar aquí, las secciones que tiene, pero también te despedí de la redacción de Confidencial después de bastantes años aportando lo mejor de tu profesión, de tu capacidad y tus ganas de hacer periodismo. Sí, consideran los tiempos. Este proyecto nosotros lo venimos desarrollando desde hace más de un año. Contamos con mentoría de organizaciones internacionales y de revistas internacionales también. Y en el desarrollo de esto se me brindó una oportunidad personal de ir a otro país. Entonces, decidimos que Ana Gilmara es la persona que va a estar detrás de este proyecto porque es lo más natural. Ella es alguien que ha estado con nosotros y entiende la visión editorial de Confidencial y de New. Entonces, ahorita estamos haciendo la transición. No es una despedida mía, sino que vamos a hacer colaboraciones desde lejos, aunque sea, con cosas interesantes que yo pueda ver desde el otro lado del charco. Entonces, pues, es una bienvenida y una despedida, pero con un hasta luego. Y muy agradecido como editor de Confidencial por todo el esfuerzo que has hecho en estos años de trabajo periodístico desde la política, de la economía y también con el lanzamiento de New. Bueno, editora de New, la gente que esté interesada en participar, en colaborar con el sitio, ¿a dónde te puede escribir? ¿Cómo te puede contactar? Pues, me pueden encontrar en Twitter, en Facebook. También tengo un correo electrónico que vamos a ir poniendo en las diferentes plataformas para que ellos puedan escribirnos. Los que me conocen ya me han dicho, mira, quiero ser parte de esto. Y la verdad es que de eso se trata, de que ellos sientan que somos personas cercanas y que este es un proyecto al que Cintia le tiene mucho cariño. Y yo voy a intentar hacerlo mejor de mi parte y entregarles a ustedes y, en general, al público el mejor de los esfuerzos. Y no cabe la menor duda de que así va a ser. Todo está en buenas manos. ¿Cómo nos siguen? Nos siguen como revista New, tanto en Twitter como en Facebook. Ahí pueden ayudarnos a conseguir más likes y seguidores. Van a divertirse porque somos una cuenta bastante activa y creativa también. Muchas gracias, Cintia y Ana Gilman.